Bueno chicos, espero estén teniendo una bonita mañana, un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche, depende a qué hora estén viendo este video. Pero para poder darle continuidad a nuestras clases virtuales que hemos tenido, a nuestras guías de trabajo que hemos estado haciendo y que han tenido que realizar semana con semana, me gustaría recordarles de que no son todos los compañeros los que están haciendo los trabajos, y es importante que ustedes los tengan que realizar para que yo los pueda anexar en una carpeta de evidencias donde tengo prácticamente el registro de todos ustedes. Para este grupo que es primero y secundaria, solamente 6 personas me han entregado todo. El resto me ha quedado mal, no me ha entregado nada y al momento de que yo pase calificaciones se verá reflejado de que no se está entregando ninguna actividad y que ustedes tienen todo su derecho de poder escribirme, mandarme un mensaje en el horario de trabajo para que yo les pueda indicar cuáles son las actividades en caso de que no tengan ustedes comunicación con sus demás compañeros y no les hayan compartido absolutamente nada. Bueno, nos quedamos en esta semana que viene siendo de actividades de las 11 del 15 de mayo, que es donde la mayoría no empezó a dejarme de entregar. Y en esa semana vimos lo que era un actuador, vimos lo que eran los tipos de actuadores, porque anteriormente a esta semana vimos lo que eran los sensores. Aquí les voy a poner, por ejemplo, primero de secundaria, segunda semana. En la segunda semana vimos lo que era de 4 al 8 de mayo, lo que era un sensor, los tipos de sensores. Mandé una investigación sobre las bandas que forman una resistencia 220 de 100 ohms y de 330. Les puse que vieran un video para que puedan describir las leyes de Isaac Asimov, de lo que viene siendo la robótica. Si ustedes ponen atención, vamos a ver este video, por ejemplo, para que vean que sí se han realizado algunas sugerencias como el recurso de multimedia. Incluso en este video se resumen las tres leyes de la robótica, que son la base ética para la creación de sistemas autónomos. Y ahí vemos la primera ley. Bueno, el chiste es que acá se resume completamente las tres leyes que son fundamentales. Bueno, eso era lo que vendría a ser la primera actividad. O sea, solamente iban a investigar en el cuaderno, que era un sensor, los tipos de sensores, las tolerancias y valores normalizados de las resistencias eléctricas. Y ver el video y poder realizar, pues, lógicamente, la respuesta de qué opina de las leyes. Será prudente llevarlas a cabo en un futuro. Eso era lo que consistía en ver este video y analizarlo. Las actividades del 4 al 8. Posteriormente, nos fuimos a la semana del 11 al 15, donde tenían que investigar lo que era un actuador, cuántos tipos de actuadores conocen, la diferencia entre un sistema hidráulico y un sistema neumático, y analizar también otro video. En ese video se puede apreciar, lo pueden ustedes observar acá. Se analiza, por ejemplo, la forma en cómo se obtiene la energía a través de las olas del mar. Eso es prácticamente la obtención de la energía. Si ustedes ven este video, vamos a adelantarlo hasta acá. Ven cómo las olas, al momento de que están chocando, chocando con estos aparatos, estos equipos, estas máquinas, pues, lógicamente, se logra una obtención de esa energía de acuerdo al movimiento marítimo de las olas. Eso era parte de la investigación que tenían que realizar, ver el video y poder, incluso aquí nos da alguna información. Entonces, vamos a ver esta parte del proyecto, es un proyecto conocido por módulos, todo lo que viene aquí. Entonces, eso consistía en la segunda semana, ¿sale? En la tercera, que era la que tenemos aquí, del 18 al 22, iba a investigar lo que era un circuito, que es un cortocircuito, ¿por qué se genera un cortocircuito? Que es un circuito en paralelo, que es un circuito en serie, y una pregunta que decía, si los focos de tu casa están conectados en serie o en paralelo, ¿por qué? Lógicamente, para ello, ya habían ustedes hecho la investigación de que es un circuito en paralelo y que es un circuito en serie. Y, finalmente, como tercera actividad, quedaba ver este video, le daban clic ustedes ahí, les iba a llevar a esta URL. Hoy es 5 minutos de miércoles, y hoy día vamos a ver qué es una PCB. Bueno, ahí lo logran ustedes ver, es una placa aquí de cobre, y aquí tienen una placa de cobre también, pero bañado en color verde, es un color que se le da a las placas electrónicas. Eso era lo que era de ese video que tenían ustedes que analizar. Esa era la tercera y última actividad. Y, finalmente, la de esta semana, del 25 al 29, que hoy prácticamente es 29, tenían que ver también un video para diferenciar lo que era la corriente alterna y la corriente directa. En ese video, pues prácticamente tenían ustedes que responder 5 preguntas, ¿no? Vamos a ver tantito un adelanto del video. Hoy vamos a hablar de dos cositas, corriente alterna y corriente directa. Vamos a empezar. La corriente directa se representa de la siguiente forma. Bueno, y vemos ahí como una recta horizontal, ¿no? Pero, ¿qué es todo esto? Muy fácil. La corriente directa la podemos encontrar a diario, por ejemplo, en pilas o baterías que podemos tener en nuestra casa. Bueno, en este análisis del video, ustedes iban a responder la pregunta, ¿cómo se representa gráficamente la corriente directa? ¿De qué polo a qué polo recorran los electrones en la corriente directa? ¿Cómo se representa gráficamente la corriente alterna? ¿Qué diferencia tiene la corriente alterna frente a la corriente directa? Y, finalmente, ¿qué instrumento o equipo transforma la corriente alterna en directa? Estas 5 preguntas se describen prácticamente en el video. Si ustedes ven estos 3 minutos del video, tendrán la respuesta a estas preguntas. Eso es todo lo que hemos trabajado en parte de robótica este mes de mayo. Y se los comento porque prácticamente solo la mitad de sus compañeros me han entregado las actividades. El resto no me ha comentado absolutamente nada. Espero se estén poniendo a la orden en el sentido de que tengan que entregarme estas actividades porque es importante para anexarlas a su carpeta de evidencias y tener al menos un trabajo de ustedes. Y eso espero que me lo estén entregando, me estén comunicándose conmigo. Ya saben que en todas las diapositivas está mi número de teléfono por medio de WhatsApp o a través también de mi correo electrónico que es carlosjulian1992 arroba gmail.com para lo que gusten, ¿sale? Bueno, espero que os hayan tenido un excelente día y nos vemos en la siguiente.